Aquí nada más una aclaración porque pudo haber parecido confuso. Aquí está, este es el rayo de luz, este es el ángulo de incidencia, vamos a ponerlo así, este es el ángulo de incidencia. Dijimos, si la longitud de onda disminuye, N aumenta y el seno de teta disminuye. Entonces para el morado, dijimos, se curva mucho, está así. Entonces vemos que teta 2 disminuyó. Pero aquí el que digamos que se curva mucho, puede sonar que teta 2 aumenta. Y no, o sea, teta 2 comparado con esta, que cuando decimos teta 2 nos referimos a este ángulo que es el ángulo de refracción, teta 2 disminuye, entonces el que se curve mucho quiere decir que tiene un ángulo menor. Visto así como, de manera como general, podemos creer que cuando se curva es un ángulo mayor. Sí es un ángulo mayor, pero no comparado con esta, que es con la que debemos comparar. Porque con esta, que es con la que se forma el ángulo de refracción, aquí disminuye. Para el rojo, bueno, esto fue para el morado, esto es morado. Para el rojo se va a curvar mucho menos, va a ser así. Entonces es un poquito mayor la longitud de onda, entonces el índice de refracción va a ser un poquito menor. Y entonces este va a ser un poquito mayor. Entonces aquí teta aumenta. Entonces aquí, con la vertical, con, si la ponemos así, este ángulo es menor que este, menor que este y así. Y bueno, aquí están casi paralelas. Y no es que están paralelas, sino que así ya lo vemos en los extremos. Entonces, como se modificó la longitud de onda, se modificó, entonces, o es como si se modificara el índice de refracción, entonces cambió el ángulo. Entonces cuando decimos que se curva más, quiere decir que el ángulo teta está disminuyendo. El ángulo teta 2 al que nos referimos que es este. Aunque podemos pensarlo como que el ángulo de curvatura aumenta, o sea, esto está así. Esto está así. O sea, obviamente vemos que se curva más comparado con esta. Pero el ángulo de refracción, que este es el que debemos medir, este siempre va disminuyendo. ¡Gracias! ¡Gracias!